Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Gabilondo. Mire, su antecesor en función es el señor Marugán, bajo cuyo mandato se redactó el informe del MNP que hoy nos ocupa, asacaba a parte de los grupos parlamentarios, especialmente al grupo parlamentario Vox, buscar puntos concretos del informe para luego descontextualizarlos. Pues mire usted, a nuestro modo de ver es justo lo contrario. Era el defensor quien trataba de localizar elementos que pudieran formar parte del informe para luego ofrecer evidencias bajo las que sustentar la prevención. Nosotros partimos de la base corroborada, una vez más, del intachable trabajo y comportamiento del personal, de los centros de privación de libertad, funcionarios penitenciarios y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La presentación comienza mencionando a las personas que, con carácter general, se encuentran privadas de libertad a causa de la situación de pandemia, en consonancia con el concepto extenso del artículo 4.2 del OPCAT. Se olvidan del conjunto de la sociedad española que tuvo que sufrir el confinamiento y una suspensión de derechos y libertades sin precedentes, consecuencia de los dos estados de alarma declarados inconstitucionales gracias a los recursos presentados por Vox. Y recordando que el defensor rechazó su interposición, pese a las numerosas peticiones de los ciudadanos. También hubiera sido recomendable ampliar el ámbito de supervisión del MNP a otros colectivos y lugares bajo la custodia de las Administraciones públicas, donde se han dado formas coercitivas de privación de libertad y en los que se han verificado, desgraciadamente, conductas vulneradoras de la dignidad, como son las residencias de ancianos aislados de sus familias con un número elevadísimo de fallecimientos en la más absoluta soledad. En contraposición, fíjese que hay un dato positivo en el informe respecto a los centros penitenciarios, en concreto en el párrafo 24, cuando dice textualmente contagio y el número de fallecimientos en prisión en la primera oleada fueron significativamente más bajos que en el medio libre. A diferencia de otras cuestiones que se destacan por el MNP, estas conductas sí parecen por sí solas claramente constitutivas de un trato cruel, inhumano o degradante. Y otro son los centros de acogida de menores tutelados, uno de los colectivos más vulnerables durante la pandemia, gravemente afectados por la escasez de medios humanos y sanitarios. Mucho más grave se ha demostrado a los efectos de la prevención de la tortura o el maltrato o el trato cruel, inhumano o degradante, el escándalo de la prostitución de menores tutelados en los centros de acogida de Mallorca, que según los expertos desgraciadamente afecta en realidad a casi toda España. Es curioso que se declare expresamente la inderrogabilidad de la prohibición del maltrato de la tortura en tiempos de pandemia y, por tanto, su necesaria supervisión, algo con lo que estamos conformes. Y, sin embargo, no se aplique la misma necesidad a la hora de mantener activa la actividad parlamentaria, pues no olvidemos que se interrumpió durante casi un mes plenos plazos de enmienda, sesiones de control al Gobierno, medida declarada igualmente inconstitucional gracias a un nuevo recurso de Vox. Muchas de las cuestiones resaltadas en el resumen del informe, como áreas de mejora o deficiencias detectadas en lugares de privación de libertad, ya sea corta, media o larga, no parecen ser por sí solas constitutivas de tortura, maltrato o trato inhumado o degradante, ya sea consideradas aisladamente o en su conjunto. Algunas resultan de poca entidad, como son la deficiente estado de mantenimiento y conservación de instalaciones, el deficiente estado de la ropa que se facilita o la carencia de enchufes de recarga de teléfonos móviles. Otras son mejorables, la necesidad de habilitar espacios para poder realizar actividades durante el día, la necesidad de refuerzo de atención psicológica o psiquiátrica o de traductores e intérpretes, la ausencia de programas educativos de reinserción o reeducación adaptados al perfil de menores de origen marroquí en situación de no acompañamiento familiar o de las mujeres gitanas. Otras pueden deberse a mera imposibilidad. Por ejemplo, se critica que en los CATE no se identifica a los inmigrantes ilegales por su nombre y apellido. Podría deberse a que simplemente no sea posible esta identificación, dado que han llegado por vía marítima. Otras se deben al ámbito en el que se desarrollan y su finalidad, como puede ser el empleo de medios coercitivos y la aplicación del régimen disciplinario. Y, por último, otras habrá que vigilar y tratar de corregir si son desproporcionadas. Quiero detenerme en los CIE. Según refieren en su informe, entraron irregularmente en España casi 42.000 personas, un 29% más que en 2019. Solo en Canarias entraron ilegalmente 23.000 personas, un 756% más que en 2019. Y todos recordamos la avalancha sufrida en el muelle de Arguineguín. Todos los internos que se encontraran en los CIE durante el estado de alarma fueron puestos en libertad a primeros de abril. Se reabrieron en otoño, porque el defensor del pueblo quiso que fuera incluso un cierre permanente. Por definición, un CIE, como sabe, retiene de manera cautelar y preventiva a extranjeros sometidos a expedientes de impulsión del territorio nacional. ¿Dónde pretende el defensor que estén ubicados si no? ¿Prefiere que dambulen por las calles sin medios, a su suerte? Se constata que todos los centros dispusieron de material de protección suficiente, mascarillas, guantes, epi, gel hidroalcohólico. En el CIE de Valencia, por ejemplo, se determinó que el servicio médico diese a las personas internas todos los días de consulta. En la visita presencial en el CIE de Murcia se les tomaba la temperatura incluso tres veces al día. En todo caso, habría que vigilar que las medidas que se adopten por parte de la Administración para cubrir las carencias detectadas por el MNP no impliquen la merma de los derechos de los españoles, de su seguridad y de su pacífica convivencia. En cuanto al punto del proyecto de visitas para prevenir la discriminación por razón de género y orientación sexual, manifiestan que la cárcel es un sistema androcéntrico, donde ser persona, LGTBI o mujer, al estar en minoría, no se atisban sus derechos. Mire, quisiera que me aclarara esto, puesto que el INE en su estadística dice que hay más mujeres que hombres en España, o incluso los centros penitenciarios o módulos de mujeres donde se están segregados por sexos, cada uno ocupa el 100% de su ocupación. ¿Sugieren que se producen malos tratos o torturas en los centros penitenciarios de mujeres? Porque si es así, acusan a las funcionarias que precisamente son las que sufren agresiones y violencia en el desempeño de su trabajo. Aquí las feministas en este caso están calladas y no las defienden ni las dotas de protección alguna. Destacan ustedes que se detectó la falta de formación del personal funcionario y sanitario en materia de género, algo que también parece tener poco que ver con la tortura. Y, por último, en cuanto al apartado de investigación de alegaciones de tortura y tratos cuereles inhumanos y degradantes, por fin estamos en un apartado que parece tener alguna relación con el título del informe, puesto que hasta ahora no hemos encontrado referencias a tratos inhumanos a los internos. El Mecanismo Nacional de Prevención sí llama la atención sobre una condena a España por no haber investigado suficientemente las denuncias de tortura. Mire, señor defensor, le falta decir, no a usted, sino al anterior defensor, a la señora Morogán, que los hechos denunciados se produjeron en el 2011, durante la detención incomunicada de una operación contra el aparato político de ETA dirigida por el hoy ministro Fernando Grande Marlaska, por entonces de aquella juez de instrucción de la Audiencia Nacional. Esta sentencia del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, por decimoprimera vez, vuelve a condenar a España por hacer caso omiso de una denuncia de torturas. De las once condenas, es la sexta cuyos torturados dependían del actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. De hecho, se recoge en el informe que, según la información suministrada por la Secretaría de Estado de Justicia del año 2020, en España no se dictó ninguna condena por delito de torturas del artículo 174. Por el contrario, fueron 8.177 las ocasiones en las que se condenó a ciudadanos particulares por delito de atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y por resistencia o desobediencia, conforme a los artículos 550, 553 y 556 del Código Penal. Por tanto, cabe concluir que en España, desde luego, no se tortura y que solo en la imaginación de los que quieren degradar la imagen de nuestra nación, tienen cabida esta serie de manifestaciones. Nada más y muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, señor Rabilondo. Mire, nosotros creemos que se ha perdido una gran oportunidad para analizar en profundidad todo lo sucedido en pandemia en relación a las residencias de ancianos y a los centros de menores tutelados. Se lo digo sinceramente, puesto que estamos hablando del año 2020. Y es que en su presentación habla de que hay que tratar aquellos aspectos que excepcionalmente han sido disruptivos, con consecuencias perturbadoras para el normal funcionamiento de la privación de libertad en España y del Mecanismo Nacional de Prevención en sus funciones supervisoras. Y es que en la propia presentación, vuelvo a decir que se relaciona a las personas que con carácter general han resultado privadas de libertad a causa de la situación de la pandemia. Y ello en consonancia del concepto extensivo que ustedes adoptan, lógicamente, con el artículo 4.2 del OPCAT. Se lo vuelvo a repetir. Y es que se olvidan en el informe del conjunto de la sociedad española que tuvo que sufrir confinamiento. Entonces, entiendo que se debería ofrecer una mejor contextualización o justificación acerca de los motivos por los que las deficiencias que se apuntan en el informe pueden ser constitutivas de tortura, de trato cruel, inhumano o degradante, o contribuir a incrementar su riesgo y a cuidar de la adecuada protección de los derechos de los españoles en su aplicación. Y, por último, y en especial incluir una valoración crítica de la salud de España en relación con la prevención de la tortura, que no se hace. Y, como no se hace, creo de justicia concluir abiertamente que la buena salud de España en cuanto a la prevención de tortura y del trato cruel, inhumano y degradante se refiere, es óptima. De haber víctimas en juego, estas pertenecerían, desde luego, a la mayoría de los casos, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, funcionarios de prisiones y demás agentes y funcionarios públicos implicados. Nada más. Muchas gracias.